Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi mar. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida. Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi mar. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Gracias!